Este es el informe con Alicia Ortega. El más fotografiado con un sinnúmero de artistas urbanos, por supuestamente fungir como seguridad de estos, incluyendo también a David Ortiz, es Natanael Castro Cordero, no solo nombrado por las autoridades dominicanas, sino por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El 25 de marzo de 2001, ingresó al Ejército de la República Dominicana, donde ya para 2009 era sargento con la especialidad en mecánica. En octubre de 2015 fue dado de baja por mala conducta. Para ingresar y lavar el dinero ilícito obtenido del tráfico de drogas, el denominado César el Abusador, también creó un complicado entramado societario para disfrazar el origen de su fortuna, utilizando además numerosos individuos pertenecientes a su círculo familiar y social para ocultar sus bienes. Uno de los centros nocturnos más conocidos era la Cuora, que está entre las empresas señaladas por las autoridades norteamericanas como propiedad del abusador, también allanada y que permanece bajo custodia de agentes de la DNCD. Si ya el Vos Populi sabe que una persona es propietario de medio mundo y usted busca en los registros donde usted tiene que registrar una compañía para poder desenvolverse en el mundo comercial y empresarial y usted no encuentra ninguna compañía registrada a su nombre, ya usted tiene que despertar una alerta. Desde julio de 2016, dicha empresa figura registrada a nombre de Lidio Peña Mota y Pablo Antonio Polanco Mateo. Peña Mota es empleado del Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura desde 2008, donde recibe un salario mensual de más de 24 mil pesos, mientras que Polanco Mateo figura en la nómina del ejército desde 2012, donde es primer teniente, asignado a la seguridad de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana con 18 mil pesos. Otro militar es Yader Rafael Jaque Saraujo, conocido como Jaque Mate, quien el Departamento del Tesoro señala como responsable de la promoción de eventos en las discotecas. Hace 15 años, ingresó a la Fuerza Aérea, a donde llegó a alcanzar el rango de sargento mayor. Fue dado de baja por mala conducta en enero del año pasado. El cuarto militar asociado es Carlos Ariel Fernández Concepción, quien en 2010 fue acusado por la DNCD de pertenecer a una red vinculada al narcotráfico. Es de la dirección de migración que sale a donde estaba asignado sin funciones y llevado al J2 para enfrentar las acusaciones. Nunca fue sometido a la justicia. En el momento en que ese ciudadano fue investigado, nosotros éramos ministerio público. El exfiscal Fabián Melo trabajó en el caso Figueroa Agosto, por el que Fernández Concepción fue investigado. En ese momento, él fue investigado en un ámbito de esas investigaciones que se hacen a nivel interno, militar, para tratar de determinar si tenía algún vínculo con el entorno de José David Figueroa Agosto. Una comisión de la que Melo inicialmente fue parte, indagó sobre las acusaciones contra el entonces coronel. Pero el desarrollo de la investigación a mí no me vinculó. Por eso, cuando al final ellos determinan que hay unos 16 militares que tienen vínculo con Figueroa Agosto, yo leí la denuncia que se hizo, que creo que fue el consultor jurídico de la DNCD que la instrumentó, y para mí no tenía la suficiente sustancialidad para yo asumirla. Porque para mí, lo que constituye un caso es lo que usted puede atribuirle a una conducta, una prueba, y que eso pueda ser demostrado y probado. La única sanción que recibió fue la expulsión de las filas. La DNCD hizo una denuncia que la firmó el consultor jurídico de ese momento y la depositó en fiscalía, pero eso no tuvo mayor relevancia. Ahora, nueve años más tarde, su nombre vuelve a relucir, esta vez vinculado al hombre que algunos ya califican como el más grande narcotraficante del país que ha logrado burlarse de las autoridades durante 20 años. En solo minutos, el anillo que incluye hasta una misma persona en tres empresas atribuidas a la red de narcotráfico. Continúe con el informe.